Efectivamente, nosotros tenemos una actualización acerca de un hecho de tránsito ocurrido en avenida Incapié y 16 calle de la zona 13. En este caso, pues se reporta el lamentable fallecimiento de una persona que ya fue identificada. En este caso se trata de Cristian René Blanco Paniagua, de 42 años, quien se conducía a bordo de su motocicleta, en este caso consentido hacia la zona 13. Sin embargo, pues al chocar con una camioneta de color gris que se encuentra ubicada también en este mismo sector, pues perdió el control del vehículo y derrapó en el asfalto. Lamentablemente, pues este golpe hizo que perdiera la vida instantáneamente. En este caso ya se encuentran los fiscales del Ministerio Público realizando los peritajes correspondientes de ley. Esto pues para determinar la causa de la muerte. Sin embargo, pues ya no se descarta que los fuertes golpes recibidos al momento de impactar en la carretera, pues haya ocasionado de que esta persona perdiera la vida. En este caso también en el lugar se encuentran ya familiares del ahora fallecido, quienes también lo reconocieron ante las autoridades. Y que lamentablemente, pues debido a la crisis nerviosa que están sufriendo en este momento, pues no quisieron dar declaraciones. Sin embargo, nosotros hacemos un llamado a todos los guatemaltecos para que tengan la precaución correspondiente, tomando en cuenta de que las lluvias se han hecho presentes en todo el territorio nacional. Y según la previsión del incibume permanecerán, lo que pues ocasiona de que el asfalto esté resbaloso y sea bastante impredecible el que pueda circular con normalidad. Tanto los vehículos de cuatro ruedas como también las motocicletas. En este caso, pues ya se inició la investigación por parte del Ministerio Público para determinar, en este caso, si el conductor de la camioneta gris que se encuentra ubicada en este lugar tuvo la culpa de este percance, lo que dejó enlutada a una nueva familia guatemalteca. Con este informe yo retorno a Estudios Centrales.